Oye, baby, tú sabes que no te mereces, suéltalo ya y vente conmigo Dicen que para olvidar una mala relación es preciso buscar otro amor Si la llama que encendieron con el tiempo se apagó dale un cance a tu corazón Ya déjalo que no te mereces en las noches frías voy a darte mi calor Suéltalo y que no te ves porque esto te lo va a hacer como lo hago yo Si no, no dejaré que te hagan daño Si no, yo siempre estaré a tu lado voy a hacerte un camino lleno de rosas pero sin espinas cosita hermosa para que caminemos juntitos de la mano yo no voy a dejar que nadie te toque ni te haga daño ¡Suelta el mambo! Y es que la música no tiene fronteras Si no te valoró, no vio lo que perdía Su tiempo ya pasó, ahora tú eres mía ¡Suelta el mambo! Él va a entender que una traición siempre se paga Morirá cuando sepa que duermes en mi cama Ya déjalo que no te mereces En las noches frías voy a darte mi calor Suéltalo y que no te beses Porque él no te lo va a hacer como lo hago yo Si no, no dejaré que te hagan daño Si no, yo siempre estaré a tu lado Voy a hacerte un camino lleno de rosas pero sin espinas cosita hermosa para que caminemos juntitos de la mano yo no voy a dejar que nadie te toque ni te haga daño ¡Suelta el mambo! ¡Suelta el mambo! ¡Suelta el mambo!